Y arriba los remedios, los bajos, la gente Y ahora pie hacia este corrido Cuando nace es un postrío Al tiempo se hace caballo Senta y corte frío Se conoce al formallón A la clave del tabalón Venga, santa y el tereza El que quiere su encargadero A la orden del señor Por apellido guzmán De la cura este apag Quienes verón elegimos Se patrulla en Culiacán No más no hay que abusar Si respetas, te respetan los chadrones por motivo Un saludo mando yo A gente que me ha podido La familia escribimos dos Pero se interesa conmigo La flebada al viol Apoyó el ritmo yo Y a los que no están presentes No crean que yo los olvido Y hoy los varones de California Y hoy los varones de California Te protejo y cuido la zona Confío en varias personas Amigos, tengo poquitos Pero a mí me van a ser sola Amigos, tengo poquitos El correo del cabrón Para mi compas Y vamos a enviarle Con más Que hay una con una